Yo soy Valenzuela y te presentamos el volumen 3 del Movimiento Alterado Visteando con puro tequila Cardona y vistiendo pura ropa a ver mi mamá Mi gente me está esperando, no han parado de sonar Las alertas en mi radio, chiquititas no se agüiten, muy pronto estaré llegando 1, 2, 3 Como anda un pez en el agua, alegre y despreocupado Aquí me paseo tranquilo, este es mi segundo rancho En clicado con los grandes, yo no ocupo de los antros Pinche gente alborotera, siempre habla nomás pa' hablar Gracias a Dios no necesito ni un grupo por sus servicios Hasta Antio me dicen drogo, también borracho sin juicio, aquí les dejo cantando Me vale ver lo que han dicho Todavía no cae el mente de que alguien me pague un trago Todita las borracheras yo me las he sustentado Todo menos soy hetero, dos o tres ya me han ladrado De mi dinero han pisteado Chinguen su mejor callado, yo soy de la pila larga Por eso me juzgan loco, y es que soy el marihuana, también Pokémon y Coco Me traen en boca de todos, popular por desmadroso, famoso por envidioso Soy nacido en Mexicali, con sangre de Culiacán Lo richero y lo mafioso, nadie me lo va a quitar En Cheyenne o en Mercedes, me gusta mucho pasear Un camaro de los nuevos, que lo acabo de estrenar Enviciado en las mujeres, con mi gran debilidad Como arremangado viejas, que perdí la cuenta ya Y en mis noches de placeres, me gusta la calidad Exigente y muy mañoso, me gusta el trato especial Con corrido me amanece Son treinta los integrantes, van cinco por camioneta Todos con la mente abierta y esperando a lo que venga El objetivo está puesto, vamos a volar cabeza Con mi PG3, hermano, granadas, también pecheras Duras son las camionetas, importa de veces esta Varias son las carrilleras, para trozar a la presa Son el idelós y cario blanca, es su vestimenta No respetan en lo aqueno, el terreno que se espera Siempre va para adelante, porque nada nos arrienda Siempre va para adelante, porque nada nos arrienda Este es el volumen 3 del movimiento alterado Los buitres pisteamos tequila cardón aparente Y vestimos pura ropa, AMBEL, a Vesterada